Hoy cortito y al pie, ya tenemos la review de los nuevos procesadores de Intel para escritorio Intel Core Ultra 200 Y veremos a ver si merece la pena algo de todos estos nuevos procesadores O es una generación simplemente que hay que dejar pasar Empezamos Los próximos minutos de nuestras vidas están patrocinados por GBGMall GBGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas, programas tipo Office Yo por ejemplo compré el Windows 10, Windows 11 Pero no te olvides que estas serían las versiones OEM Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC A diferencia de las otras claves no lo ataríamos al usuario Acordate que con el código MONSTER puedes tener hasta un 25% de descuento Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado Abajo te dejo los enlaces de todo, échale un vistazo que siempre hay algún descuento Pero además añadirle MONSTER para tener un 25% extra de descuento Y ahora seguimos, pero antes Gracias GBGMall Lo más importante de esta semana fue que se levantó el embargo de Intel y ya salieron todas las reviews Vamos a repasar esta vez la de Tech Power Up, que nos viene a resumir un poco todo Que sería del Intel Core Ultra 9, que sería el más potente de la gama Pero en estos mismos benchmarks vamos a ver el rendimiento tanto del Intel Core Ultra 7 como del Intel Core Ultra 5 Y veremos un poco después al final precios y sobre todo en la comparación con lo que tenemos hasta ahora Que son la serie 9000 de AMD Y después te voy a dar mi opinión, a ver si alguno de estos merece la pena Bueno, por empezar en características generales, el Intel Core Ultra 9 285K es un procesador de 8 núcleos P-Cores y 16 E-Cores Dando un total de 24 hilos Recordemos que esta nueva serie de Intel no tendría multi-thread, no tendría multi-hilo Por otro lado el Core Ultra 7 tendría 8 núcleos P-Cores también, pero 12 E-Cores, dando un total de 20 hilos Y finalmente más chiquitito, el Intel Core Ultra 5 serían 6 núcleos P-Cores y 8 E-Cores Pero como viene siendo habitual en las pasadas generaciones de Intel y en esta también No son directamente comparables por número a lo que tiene AMD Por ejemplo, el Core Ultra 5 no sería directamente comparable al Ryzen 5 8600 Ni el Core Ultra 7 sería comparable al Ryzen 7 Eso lo tenemos que tener en cuenta y después lo vamos a ver más claro con los rendimientos Por empezar esto sería una completamente nueva arquitectura O sea, este procesador no tiene absolutamente nada que ver con los de pasada generación A nivel arquitectura, a nivel diseño Al margen de eso también tendría una nueva plataforma Es decir, una nueva placa base, no nos serviría ninguna de las anteriores Pero bueno, esto es más o menos algo regular en Intel Por lo que si vamos a comprar una nueva plataforma, tanto Intel como AMD Es una cosa que tenemos que tener en cuenta La durabilidad de la misma placa base que vamos a comprar Pero bueno, en ese tema evidentemente sale ganando AMD Dentro de los muchos benchmarks que tiene TechPowerUp Vamos a analizar un poco, aunque sean sintéticos A los que se asemejarían a trabajos más realistas Uno de ellos sería renderizado Por ejemplo, si vamos a Cinebench 2024 Aquí tenemos todos los procesadores con diferentes colores Tanto el azul como el verde serían el Intel Core Ultra 9 El marroncito y el rojo serían el 7 Y debajo de todo, el morado y el azul serían el 5 La diferencia de esto es que uno tendría limitada la potencia Y otros estarían sin ese límite Pero bueno, básicamente vemos que rinde prácticamente igual Pero si vamos a los resultados Cinebench 2024 multinúcleo El Core Ultra 9 se despega, dejando atrás al más potente de AMD No por mucho, pero lo deja por atrás En Single Core, en un solo núcleo, también se pondría por delante Y para que veamos claro un poco lo que expliqué al principio Si vemos en multinúcleo El Core Ultra 5 superaría tanto al Ryzen 9 7900 Como al Ryzen 7 9700X Es decir que el más pequeño de todos estaría por encima De un procesador de AMD de 8 núcleos Por lo que también el Core Ultra 7 sería comparable al 7900X Si seguimos con Blender Vemos que Intel se pone también primera Por encima del más potente que tiene AMD En 9950X El Core Ultra 7 también se pondría por encima del 9900X Y el Core Ultra 5, el más pequeño También estaría bastante por encima del Ryzen 7 9700X Renderizado con Corona El Core Ultra 9 estaría un pelín por debajo del Ryzen más potente Del 9950X Pero en este caso el Core Ultra 7 No llegaría a pasar del todo Pero se queda también muy parecido En rendimiento al Ryzen 9 9900X Y prácticamente lo mismo con el Core Ultra 5 Si vamos a KeyShot 20-24 Casi casi quedaría todo igual Pero en el caso de los más pequeños del 5 y el 7 Se pondrían por encima Y en la parte del tope de gama Se quedaría muy 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 similar Por alguna razón el Ryzen 9 7900X De pasada generación Está un poquito por encima Pero bueno Y en el caso de V-Ray No AMD lo superaría en todas las gamas Y no por poco Luego tenemos Benchmark de Encoding Y más o menos estarían similar Tanto Intel como AMD En lo que es productividad Por ejemplo en edición de vídeo con Adobe Premiere El primero que está es el i9 14900K De pasada generación Le sigue el de AMD Y después los de Intel Pero estos Core Ultra estarían por debajo Y en After Effects si se pondrían arriba Luego en las pruebas de compresión Por ejemplo WinRar Bueno se queda por detrás tanto de AMD Como los de Intel de la pasada generación En Zip En compresión y descompresión Prácticamente lo mismo Aquí se lleva la palma a todos los de AMD Y por resumirte un poco La parte de productividad Ahí te puse ejemplos Pero bueno En todos los Benchmarks que vi Básicamente era el mismo patrón Y en el caso de Blender Por ejemplo Que puede ser un Benchmark Más o menos aplicable a la vida real Tienen muy buen rendimiento Se quedan ahí con AMD Y en muchos casos lo sobrepasa Por lo que Para dependiendo que tareas Rinden muy bien Pero ahora vamos a Gaming Y aquí vamos a ver rápidamente los juegos Pero la media de los juegos En tres resoluciones Para que veamos un poco también Hasta qué punto Todo esto es relativo O sea Está bien para analizarlo Pero es muy relativo Aún así Vamos a ver Resoluciones 720p Y esto es un poco Para visualizar mejor Las diferencias Pero evidentemente A 720p Con una 4090 Y un procesador De 600€ Evidentemente No vas a jugar Es simplemente para eso Vamos a verlo A 720p 1080p Y 1440p 2K A ver cómo funciona A ver si esa diferencia Es tan grande En estos Benchmarks Tenemos juegos como Alan Awake 2 Valdur Gate 3 Counter Strike 2 Cyberpunk En The Ring Howard Legacy Y así 18 juegos Pero si nos vamos a la media de FPS Para verlo un poco más claro Tenemos evidentemente Como primero de la tabla Y así lo vas a ver En todos los Benchmarks Es el Ryzen 7 7800X 3D Y después vendría El 14900K Y bastante abajo De la lista Encontramos El Core Ultra 9 Que es el más potente No por una barbaridad Pero ahí está A mitad de la tabla Prácticamente igual En rendimiento Que el Ryzen 5 9600X Pasando a 1080p También los mismos Tenemos 18 juegos El 7800X 3D Coronando la cima Con diferencia Le sigue el 14900K En este caso Superando al 7950X 3D O estando igual Pero los nuevos Intel Core Ultra Están a mitad de tabla De hecho El Core Ultra 7 Se quedaría por debajo Por muy poquito Por un pelo Tanto del Ryzen 5 7600X Como del i5 14600K Pero para que veamos Se queda muy muy parejito Al 5800X 3D De hace 50 generaciones atrás Y ya Si pasamos a 1440 Y más o menos Tendríamos el mismo resultado En cuanto a posiciones De rendimiento Por supuesto Tenemos el Rey En la cima Seguiría el i9 14900K Pero vemos Que la diferencia Entre el más potente Que sería el 7800X 3D Que nos da una media De 156 FPS El Core Ultra 9 Nos daría una media De 151 FPS O sea Que tenemos una Diferencia de 4 FPS De media Pero evidentemente En juegos Tipo Cyberpunk El X3D Se lo lima Pero bueno Por ver una media Sería algo así Y con el más pequeño De los Core Ultra Tendríamos 10 FPS De diferencia Con el 7800X 3D Y con esto Es un poco Lo que decía antes Que tampoco Nos volvamos locos Con los procesadores Con actualizar el procesador Al último Porque vemos Que la diferencia Si la utilizamos Con resoluciones reales Como 1440 Básicamente Que cualquiera Que tenga una gráfica De la 4070 Para arriba Va a usar esa resolución Como mínimo Y vemos que las diferencias No son tantas Pero visto lo visto Digamos que esto sería Una primera base Para los futuros procesadores Que va a lanzar Intel Y no está mal Enfocado muchísimo En rendimiento Y en eficiencia Sobre todo eficiencia Porque si vemos En rendimiento Depende que tipo De prueba Veamos Están igual O si Por debajo Sobre todo en gaming Por debajo A la pasada generación Pero por ejemplo Si vemos el consumo Comparándolo Con la pasada generación Aquí tenemos Comparando Core Ultra 9 Con i9 14900K Estos serían Todos benchmarks De productividad Y la diferencia Es notable Estamos hablando De un 20 A un 40% En cuanto a gaming Lo mismo Tengamos en cuenta Que en el gaming Se consume mucho menos No se utiliza Toda la carga Del procesador Ni muchísimo menos Comparándolo Con el de AMD El Ryzen 9 9950X También viendo Todos estos benchmarks De rendimiento Ahí ya la cosa Está un poco más apretada Pero aún así Se sigue quedando Corto O largo Digamos Con respecto a AMD Y en gaming Bueno El resultado sería Muy 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 similar E incluso mejora Un poquitito Con respecto A los benchmarks De productividad Y claro Si lo comparamos Con el X3D El 7950 El tope de gama De AMD Pero X3D También vemos Que la diferencia Es muy grande A favor del de AMD Claro Es que estos procesadores Son muy muy buenos A nivel consumo energético Tanto en productividad Como en juegos Y con el rey del gaming Yendo directamente a juegos La diferencia Es notable Con respecto a la pasada Generación de Intel El consumo de estos procesadores Es muy muy bueno Han logrado llegar A más o menos El mismo rendimiento Con un 40% Aproximadamente Menos de consumo Hasta ahí genial ¿Qué pasa? No llega a rivalizar Con AMD del todo En algunos casos Eso sí Pero no le llega Y vemos que en el caso De los X3D A nivel consumo Se queda muy por detrás Como vimos Sí mejoraron en consumo Y eso que nos lleva A unas mejores temperaturas Si vemos las temperaturas Cuando vemos la CPU en carga Vemos que el más potente Estaría por debajo Del 13900K Pero esa sería La versión sin límite El Ultra 9 Que viene en stock Ese ya estaría En 88 grados Con carga máxima de trabajo Pero estando prácticamente igual Al 14900K Y si vamos a gaming Donde la carga de trabajo De la CPU es inferior A lo que sería Un benchmark sintético O una carga de trabajo De renderizado Por ejemplo Aquí estamos utilizando Un 30-40% Del procesador O menos Entonces evidentemente Las temperaturas son inferiores Pero en proporción Son bastante inferiores Poniendo a los nuevos Core Ultra Prácticamente por encima De la tabla Pero hasta aquí Bien Bueno Vimos los resultados Y ahora vamos a ver Un poco los precios Y ahí imagínatelos Con los resultados Que vimos Como ejemplo Tenemos PC Componentes Que no tengo El Intel Core Ultra 9 Pero tenemos El Intel Core Ultra 7 K y KF El Core Ultra 5K Y el KF Vemos que el más pequeño De todos El Core Ultra 5 Son 370 euros El que viene Sin gráfica integrada Y el Core Ultra 7 460 euros Si vamos a los de AMD El primero Que sería comparable Al Core Ultra 5 Está prácticamente El mismo precio 369,99 El Ryzen 9 9900X Está por 470 euros También Y si vamos ya Al tope de gama El Ryzen 9 9950X Está por 649 euros Un precio similar A lo que estaría El Intel Core Ultra 9 Es decir Viendo los precios Tenemos prácticamente Los mismos precios AMD Con la bajadita Que hizo ahora en octubre Prácticamente no hay diferencia Y sinceramente Si yo tengo que elegir Entre esta generación De Intel O esta generación De AMD Sin duda Me quedaría Con la de AMD Excepto Que en alguna De las pruebas O trabajos Que vos realizas Que tienen muy buen Rendimiento En multitarea Muy muy buen Rendimiento En multitarea Te pueda llegar A servir Estes procesadores De Intel O por alguna Particularidad Para todo lo demás Yo me iría A los de AMD Sin ninguna duda Esta generación Nueva de Intel Me parece muy buena Como base Y para Digamos Como proyección Del futuro de Intel No me parece mal Como consumidor Yo no me la compraría Además Claro La plataforma También me la tengo que comprar Con AMD Ya vimos Que las plataformas Las están estirando De hecho Todavía siguen saliendo Más o menos Procesadores Para AM4 La plataforma Anterior O sea Que si yo me tengo Que armar un PC De escritorio A día de hoy Me compraría AMD Si quiero armarlo Para gaming Es que evidentemente No te olvides Que va a salir El 7 de noviembre El Ryzen 9800X3D Ni lo dudaría Y encima Que va a venir Con un 10 o un 15% De rendimiento superior Al 7800X3D Que es el que estaba Con diferencia Encima de la tabla Si es en productividad O un uso mixto Depende en que caso Podría llegar a ver Un poco más claro O un i5 Si querés ir por budget Y buen rendimiento Pero bueno Budget relativo Pero probablemente Si Te vaya a rendir mejor Que un Ryzen 7 8700X Te va a rendir En trabajo mejor En gaming Bueno Depende del juego Te rendirá un poco menos Siguiendo en productividad El Core Ultra 7 Puede ser buena opción Ya sería comparable A Ryzen 9 9900X A nivel productividad Bueno En gaming Comparando con ese Ryzen Probablemente Se quede ahí Ahí Y el Core Ultra 9 Bueno Que se yo Yo no sé Si te gusta mucho Intel Pues compratelo Rinde más o menos Parecido al tope de gama De AMD Al 9950X De 16 núcleos 32 hilos Esa es una bestia De procesador Pero es que este también O en ese caso Yo directamente Esperaría que se terminen De asentar un poco Sobre todo con Windows Y algunas BIOS Que se asiente un poco El rendimiento De este procesador Pero yo creo que Mucho más arriba Tampoco va a ir En conclusión Creo que es una buena Plataforma de salida Para Intel Pero como consumidor Yo no lo compraría A día de hoy Si te tengo que dar Un consejo genérico AMD Si es gaming Esperate A 9800X 3D Punto No le des más vuelta Pero también un poco Lo que decía al principio Relativicemos un poco El tema de los procesadores No te va a cambiar la vida Dependiendo en qué resoluciones Todos los benchmarks Estos se hacen A 720p 1080 Pero sé realista Ya a partir de 1440 Es muy puntual Los juegos Que puedan llegar A tener diferencia Con un procesador U otro Ya es más puntual Un Flight Simulator Un Assetto Corsa Si vas a tener diferencia Cuando utilizan La 3D caché Mucho Si puede llegar A tener diferencia A 1440 Pero por lo demás Son muy parecidos Y ya 4K Ni te digo Prácticamente toda la carga Va a la gráfica Así que Tómatelo un poco Con pinzas Y mirá vos Pensá que nos quejábamos De AMD De la salida de AMD Que fue asquerosa Intel encima Le dio a los reviewers También 2-3 días Para hacer todos estos tests Una locura Pero bueno Si decíamos Que la salida de AMD Fue rara Esta fue Un poquito peor Y bastante peor Y aparte Que tampoco tienen Un producto Como para que digas Me vuelvo loco Y poco más Tengo que decir Pero no sé A vos que te parece Esto nuevo de Intel Te lo comprarías Acá lo dejamos Acordate que vienen Los próximos rides En el día 7 de noviembre Los X3D Los que son top Para gaming Y veremos también A ver que sorpresitas Se traen Así que Sin más Nos vemos la próxima Chao